La mamá acompaña mejor me quedo solo Y ya no hay más pa' ti Por eso baby yo no te llamo Dicen que no todo lo que es mío es oro Religioso yo amo soy Pero para que no vuelvas A mí yo siento lejos Te llamo Maribú A la vez como una marica que tú Pareces iguales pero no hiciste tú Tu mejor amiga me chinga mejor que tú Mira con Maribú A la vez como una marica que tú Pareces iguales pero no hiciste tú Tu mejor amiga me chinga mejor que tú Ojo que no ven, corazón que no siente Como un día me pone caliente Te repite y te llevo la corriente Tu mejor amiga se convierte en lo ponente Si juegas con fuego Religioso se pone hueco Tú eres una serpiente y ella es el ardido Toma tu veneno Si juegas con fuego